¿Qué es el sistema CrowdStrike, la plataforma que causó este fallo, para poder empezar y entender? CloudStrike es una de las compañías más populares que ofrecen seguridad informática a diferentes empresas, entre ellas empresas y aplicaciones, entre ellas sistemas de Microsoft. La compañía es una compañía americana muy segura, incluso tiene la aprobación FedRAM, que es la forma de poder trabajar con instituciones del gobierno, que le reportan al gobierno desde la nube. O sea, ellos tienen todas las certificaciones, ha ocurrido una falla en el sistema de actualización, aparentemente algo no funcionó bien a nivel de prueba o las pruebas no fueron lo suficientemente extensas, no se agotó, es la palabra correcta, ¿no? No se agotaron todas las pruebas que debían ocurrir y pasaron la actualización a los sistemas en producción y eso es lo que ha ocasionado que los sistemas Windows protegidos específicamente por CrowdStrike estén todavía teniendo esta dificultad desde hace alrededor de unas 20 horas ya casi. ¿Y por qué una actualización de este sistema pone en jaque a tantos sectores a nivel mundial, tan diversos además entre sí? Bueno, la condición es que la afectación ha sido para los sistemas Windows, específicamente en lugares, en empresas como Microsoft, donde se usa CrowdStrike como aplicación para la defensa de los dispositivos finales, entiéndanse computadoras y dispositivos móviles fundamentalmente más que servidores. O sea, CloudStrike lo que hace es que, entre otras cosas, provee seguridad informática a nivel de puntos finales, computadoras, dispositivos móviles y una de las tantas aplicaciones con las que trabaja CloudStrike, que protege, es el Office 365 que también opera desde la nube y otras aplicaciones que no operan en la nube, pero que están protegidas por CloudStrike. O sea, es bueno recalcar que la afectación no afecta a todos los usuarios de Windows, solo a aquellos que usan CloudStrike como aplicación de protección para los datos a nivel de dispositivos. Si bien hay hospitales que están paralizados, aeropuertos también y vuelos cancelados, es bastante el caos que ha producido esta mañana este problema, este error informático, ¿es una alerta entonces tal vez de que la humanidad está cada día más dependiente de la tecnología? Espere, acaba usted de decir una frase que yo hace años uso, yo creo que creé la frase porque nunca se lo ha escuchado a nadie, y es que somos tecnólogos dependientes. El gran problema con esto es que fallas de este tipo y de otro tipo, fallas informáticas, van a seguir ocurriendo. Nosotros cada vez dependemos más de la tecnología, específicamente el tema de los aeropuertos. Le voy a comentar que no hay problema alguno, no hay riesgos en términos de seguridad de vuelo. donde se ha afectado son las aplicaciones que manejan la facturación, cobro, reserva y operación a nivel de aeropuerto y de aerolínea. O sea, es importante que las personas que nos están viendo entiendan que no hay fallos de seguridad, en este caso, en el tema de seguridad en el transporte. Los vuelos siguen siendo exactamente seguros y no tienen absolutamente ningún impacto con esto que ha ocurrido. Pero los sistemas de facturación, reserva y operación de algunas aerolíneas, tampoco todas, pero la mayoría, pues definitivamente se han afectado por el fallo de la actualización.